Jesús está caminando en este lugar Puedo sentir su gloria Jesús está caminando en este lugar Puedo sentir su gloria Su santidad y su atmósfera me está invadiendo Siento su amor y su aliento hoy está fluyendo Cuando su presencia viene no puedo hacer más que adorar Cuando su presencia viene no puedo hacer más que adorar Jesús está caminando en este lugar Puedo sentir su gloria Jesús está caminando en este lugar Puedo sentir su gloria Él está caminando aquí Él vino a sanar Puedo sentir su gloria A mi lado No puedo sentir Él está sanando Me está transformando Me está liberando Me está liberando en su gloria Haciendo milagros Se está manifestando en todos los aspectos de su gloria Él está sanando Él está sanando Él está sanando Me está transformando Me está liberando en su gloria Haciendo milagros Haciendo milagros Se está manifestando en todos los aspectos de su gloria Jesús está caminando en este lugar Puedo sentir su gloria Jesús está caminando en este lugar Puedo sentir su gloria Venido a mí Jesús tres En 72 Quixa Estás aquí conmigo Jesús No me abandonarás, nunca me dejarás, yo siento tu calidad Gloria queremos ver, tus manos quiero tocar, que tú te hagas realidad en mi vida Permíteme acceder hasta tu eternidad, que el cielo inunde esta casa Cuando tu presencia viene no puedo ser más que nada Permíteme acceder hasta tu eternidad, que el cielo inunde esta casa Cuando tu presencia viene no puedo ser más que nada Oh 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 Gracias por ver el video.